...es el título del libro producido por un equipo de investigación de la Facultad de Arquitectura integrado por los docentes Mary Méndez, Santiago Medero, Pablo Canen y Martín Cajá. Es un trabajo que recorre los episodios históricos y traza la evolución de la construcción de la ciudad. También muestra las estrategias que se fueron llevando a cabo y que se siguen buscando para encontrar una solución al problema del acceso a la vivienda. Vamos a estar conversando sobre esto con dos de sus autores, Mary Méndez y Santiago Medero, docentes del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura. Los dos bienvenidos. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Buen día. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Capaz que conviene empezar hablando del sujeto que aparece en el título o el objeto, las casas comunes. Ustedes lo presentan como una arquitectura para la vivienda social en Uruguay, como bajada del título del libro. ¿A qué refieren con casas comunes? Bueno, el título fue un tema muy... De mucha discusión. Claro, como suele pasar. En realidad esto se inició como un proyecto de investigación que fue financiado por la universidad y ahí nosotros le habíamos puesto viviendas para trabajadores, en realidad, como nombre del proyecto. En realidad el tema de la vivienda social o de todo lo que tiene que ver con la vivienda para aquellos sectores que no la pueden adquirir o arrendar, digamos, por sus propios medios, ha tenido, digamos, terminologías distintas a lo largo de la historia. Y bueno, esto es un poco... Casas comunes refiere a un cierto posicionamiento en relación a la idea de la casa, que no es lo mismo que la vivienda, en definitiva, pero bueno, se la llama también así. Pero bueno, a lo largo del tiempo esto ha ido cambiando, vivienda de pobres, casas obreras, viviendas para trabajadores, casas para pobres, no sé qué otras nombres... Económicas. Casas económicas. También el tema de la vivienda mínima a veces se incorpora dentro de este concepto, o la vivienda colectiva. O sea, hay una cantidad de términos y conceptos que han estado allí. Nosotros elegimos este nombre porque la idea de la casa para las personas no es una vivienda, sino que es su casa. Y por eso un poco tenía eso asociado. Y la idea de lo común porque la casa es algo que nos pertenece a todos los comunes, a todos, digamos, en una sociedad. En ese sentido tiene una intención de ser un tema político, ser considerado como un tema político. Y por eso la idea de lo común. Pero bueno, sería para... Ayer justo se hizo la presentación del libro y el que presentó, Adrián Gorelick, uno de los que presentó, hablaba de este asunto de la casa contrapuesta a la vivienda, la idea de lo común como una apelación a la idea de comunidad, distinta a la idea de sociedad. Cosas que están allí en toda la discusión que vamos tomando a lo largo del siglo. Pero no refiere, como uno podría pensar, a la casa más habitual de la ciudad, digamos. No es eso. También. La que dice casa común o sí. Sí, también. Es un juego de palabras también, ¿no? O sea, comunes puede ser en común como también algo que no es singular, ¿verdad? Algo que es habitual. O que es lo común también, ¿no? Claro, porque esa es la primera lectura que uno... Sí, está buscado el juego. Es el programa más común, digamos, que afrontamos los arquitectos y que compone la ciudad. Si ustedes se fijan, la ciudad está compuesta por vivienda. Vivienda social o no, pero sobre todo, bueno, vivienda. En este juego de palabras que plantean en el libro también está eso que vos de alguna manera lo introducís, pero me gustaría que capaz que profundizar un poco en esto que nosotros, las personas, no vivimos en viviendas. Normalmente vivimos en casas. Nadie dice, vamos a mi vivienda a tomar el té, ¿no? Claro. Ponele. Y va un poco por ahí. Ahí está. Es interesante el planteo porque normalmente cuando se habla de vivienda, se habla de vivienda precaria o de vivienda para determinados sectores de la población y cuando se habla de casas estamos hablando de otra cosa. Nadie le llama... Por eso un poco venía por ahí cómo uno la entiende. Una vivienda para nosotros es una casa. ¿Quién le dice vivienda? Bueno, se dice del Estado, se dice de las políticas públicas. Pero no las personas. Pero nadie llama vivienda a su casa, aunque sea un apartamento, aunque sea una vivienda social, digamos. Por ahí un poco el título apelaba a esa contraposición, ¿no? Entre la casa que es para uno, cómo se la entiende, aunque, bueno, desde otros ámbitos... Y a veces cuando se habla de vivienda, uno tiene la sensación de que cuando se discute políticamente, ¿verdad?, sobre el problema de la vivienda, pareciera que lo que guía la discusión, ¿verdad?, es siempre el tema de los números, ¿no? Más, menos, cuántas se hicieron, cuántas no se hicieron, ¿verdad? Y, bueno, el título está refiriendo a que esto tiene otras dimensiones que van mucho más allá de los números. Y es una dimensión, obviamente, política, pero no solamente cuantitativa, sino cualitativa. Y también cultural, ¿no? Exacto. O sea, el trabajo cruza, o sea, los episodios que vamos tomando y los artefactos, los objetos que vamos estudiando, por una cantidad de dimensiones. Entre ellas, bueno, todo lo que importa a nivel, o sea, lo que implica a nivel cultural, la vivienda o la casa en la vida de las personas, ¿no? O sea, está atravesado por una cantidad de factores, ¿no?, cada vez que hablamos de un edificio. ¿En quién pensaron cuando pensaron en este libro? ¿A quién pensaron que tenían que dirigirlo? Bueno, inicialmente el proyecto lo pensamos, o por lo menos voy a hablar por mí, yo soy docente de la Facultad de Arquitectura, hace muchos años doy historia en Uruguay, y doy esto, o sea, doy historia a la vivienda en Uruguay, en algunas clases, y la verdad que lo que teníamos ahí era un gran problema, por lo menos desde mi punto de vista, de explicar esto, de cómo dar cuenta de algo que tiene una enorme complejidad a lo largo del siglo, ¿no? Entonces, una parte importante vino de la enseñanza, de cómo hacer que esto fuera más legible y poderlo transmitir a los estudiantes con más claridad. Entonces, el armado que tiene este libro, que yo creo que es bastante legible y explica la cosa de alguna manera, tenía esa voluntad de ser fácilmente comunicable. Y eso fue lo que armó un poco el argumento del libro, que está centrado en episodios y en ejemplos que puedan ser explicables. O sea, un caso que se pueda explicar muy bien, otra serie de casos que lo rodean. Es muy, yo creo, didáctico. Didáctico. Y tiene esa intención. Creo que no es un documento técnico, ¿verdad? Es decir, hay como una intencionalidad de comunicación. Ustedes lo habrán leído así, aunque sea en diagonal, es muy largo, me imagino que a 600 páginas es imposible. Es muy difícil de leer en tan poco tiempo. Claro, pero digo, si ustedes leen la introducción, de repente algún capítulo, van a ver que es accesible. Más allá de que, bueno, en algún momento algún tipo de mínimo lenguaje técnico se puede utilizar, pero realmente queda contextualizado y entendible, ¿verdad? Si uno lee en general, me parece un libro cuya intención, y creo que nos sale así de primera, ¿no? No es que nos proponemos hacerlo al público, entre comillas, sino que nuestra intención siempre es comunicar a la mayor cantidad de gente posible. Hay creo que algo que no siempre los investigadores vienen del campo de la enseñanza tan claramente como este equipo, ¿no? Somos todos profesores de aula y estamos muy acostumbrados a hablar con mucha cantidad de estudiantes, ¿no? Con grandes grupos. Eso es importante. Todos los que hicimos este trabajo somos profesores de aula y eso nos caracteriza y caracteriza, creo que, nuestro lenguaje, nuestra manera de explicar las cosas. Es interesante porque ancla esa discusión y le da profundidad a una discusión que podemos ver y que vamos a ver en la campaña electoral y que veníamos viendo en los últimos días, ¿no? Cuando hablamos de vivienda de interés social o de vivienda promovida, bueno, ¿cómo ha sido la evolución de esa discusión? Ustedes lo mencionan al inicio del libro, es un problema, el problema de la vivienda por lo menos aparece con la modernización del Uruguay, dicen, bueno, Uruguay se suma un poco tarde a ese proceso de discusión y empiezan a aparecer distintos actores involucrados a la hora de tratar de dar una respuesta a ese problema. Primero un carisma paternalista, más filantrópico de gente que trata de acercarse y dar algunas soluciones puntuales y muy acotadas y después, conforme va pasando el tiempo, se empieza a convertir ya más en un tema de la política del Estado, un tema nacional, también buscando soluciones concretas a distintos tipos de poblaciones y todo ese recorrido se puede ver a través del libro. ¿Lo leíste, Pedro? No, 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 no. Pero mirá, bueno, entonces, sos buen lector de prólogos. Sí, eso es una especialidad que tengo. No voy a decir que lo leí porque lo pude... No, pero bien, te ponemos siete, ocho puntos. Bien, ya con eso. Pero ahí sí me interesa que mencionen, porque tenemos poquito tiempo, bueno, hay algunos hitos que se pueden ver desde ese inicio donde el problema recién se estaba empezando a ver, a este final donde estamos hablando de políticas públicas, de promoción de determinados tipos de vivienda a partir de exoneraciones, etc. Ayer comentábamos en la presentación, comentábamos los presentadores, que claro, a nivel de la producción de viviendas hay un momento como álgido, que es la mitad del siglo XX, la década del 50, la década del 60, es el momento ahí donde se produce más cantidad, si se fijan también la cantidad de capítulos que están concentrados en ese periodo, son casi la mitad, tiene que ver con un momento de gran producción de los grandes conjuntos, del inicio del cooperativismo en Uruguay, que ha sido muy importante, o sea que ahí es como una cantidad de episodios que son como muy destacados, luego, anteriormente, no es así, hay algunos episodios, y luego también decae a partir de los años 80, también decae como un problema del Estado, o sea, a partir de los años 90 el Estado se repliega y se retira fuertemente de la producción directa de viviendas y de la gestión de la vivienda, y bueno, eso, por eso, los años 50 y 60, momento importante, si se fijan, los conjuntos importantes, las unidades vecinales, no sé, todos los conjuntos de superbloques, de grandes edificios, todo el cooperativismo, está concentrado en prácticamente 20 años. Cosa curiosa, ¿no? Porque digo, a nivel internacional, creo que podríamos decir lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, pasa lo mismo. El gran momento experimental es el momento de la segunda posguerra, ¿verdad? Hasta los años 70, ese es el gran momento de experimentación en vivienda social, o como quieran llamarla, con, bueno, una producción en cantidades que Uruguay, obviamente, no se puede comparar de ningún punto de vista, pero lo curioso es que, bueno, no sé si es curioso, pero en los países occidentales desarrollados, en ese periodo, no digo solucionan el problema, porque sería un poco arriesgado, pero diría que lo llevan a un lugar, ¿verdad?, donde la sociedad en general tiene acceso a la vivienda, hay, digo, aquitaires razonables, hay muchos stocks, ¿verdad?, en el mercado, y Uruguay jamás lo soluciona. Y entonces es curioso que se haya, esa discusión, esa experimentación también que hay en todo sentido, ¿verdad?, se haya diluido cuando nosotros no teníamos resuelto para nada el problema, y de hecho es un problema endémico, ¿verdad? O sea, jamás se solucionó. Bien, queda entonces sembrar la invitación para que sí se sumerjan más a fondo en el libro, que creo que condensa bien esa discusión en cuanto a la historia de este tema. En relación al problema de la vivienda, les agradecemos mucho estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Muy bien, nos tenemos que ir. Antes una recomendación porque están volviendo de las clases y para...